Buenas, ¿qué tal estáis? Hoy vengo con un haul de Primark, Mercadona y Sephora Voy a empezar por el de Sephora porque es solo una cosita, pero es muy interesante Y en Sephora me lo pedí online porque sinceramente hace un montón que no voy a tienda, prefiero pedirlo online Y lo que me compré fue la base esta, la Good Apple de KFD Beauty, que no es Jackat Bondi, que es KFD Y bueno, yo me la quería coger en el tono 10, pero estaba agotadísimo, así que me la cogí en el tono light 012 Todavía no la he probado porque es que la he recibido ahora, hace unas horitas Pero voy a enseñaros el tono un poquito para que lo podáis ver Mirad, este es el envase, así parece un poco demasiado oscura, que igual, pues igual es demasiado oscura Yo, ¡ay! Ya le he dado con los dedos, ya le he dado con los dedos, que rabia me da Bueno, en fin, pues nada, ya que estoy, mira, parece una antiquillita Voy a poner aquí que siempre se me va la base Oye, pues no es tan oscura, parecía mucho más oscura en el pan que luego Checa, checa, me va a sacar un supocaque Lo mínimo del mínimo, que aquí tengo manchas de sol No me estoy mirando, igual luego me dejo ahí de todo, pero oye ¿Qué tal? Yo creo que el tono viene, ¿eh? Se me ha metido por dentro de la uña la base Muy bien, bueno, esta base Creo que tenía un precio de 36 euros Me parece, pues bueno, bastante apañado Y nada, estoy muy ansiosa de estrenar esta base Mañana yo creo que la estrenaré Pero si queréis que os dé un vídeo de mis primeras, mis segundas impresiones, ¿vale? Decídmelo por comentarios, ¿vale? Digimos por Mercadona y en Mercadona me he comprado varias cositas Que las tengo aquí en la bolsa del Sephora también Lo más novedoso, creo yo, ha sido este corrector Que es el corrector hidravital Hidravital, sí, en el tono más clarito es este El 01, creo que hay 01 y 02 y ya está, para de contar Bueno, este corrector viene en formato así Con el aplicador así de metal Ahí veis el tono, un poco un Warren Donger Y entonces está muy guay porque te lo pones así Te haces un masaje y encima te refresca la zona Y yo quería probarlo porque a mí los correctores de Mercadona Me suelen gustar bastante Porque son bastante bien, bastante bien pigmentados Y yo qué sé, me gusta la duración que tienen y eso Entonces lo he comprado, lo he probado Y bueno, más o menos me gusta Es un corrector ligerito para diario que va bastante bien Y del mismo formato me he cogido La crema para el contorno de los ojos Que tiene también esto por aquí Que es metálico, es fresquito Y para el contorno de los ojos A ver qué tal Hoy he ido y me he cogido este lápiz de cejas Que no sé si será nuevo o qué Pero por lo menos el packaging Lo han hecho más novedoso Lo han cambiado Ahora se llama perfilador long lasting Lápiz Y no pone nada para cejas Pone un dibujito de una ceja y ya está Este es el tono 02, es bastante oscurito Mirad Es bastante oscurito Pero bueno, a ver qué tal Es que si no el rubio era demasiado Y por aquí tiene un pión para peinar un poquito las cejas ¿Qué más me compré? Pues dos esmaltes para uñas Estos dos esmaltes para uñas De la misma colección Se llaman Force No sé, chica, yo qué sé Una de vosotras me dijo que iba muy bien Que duraban bastante Así que me lancé a por estos dos tonos Que son los que más bonitos me parecieron De la colección Ahora llevo este, el nude Me parece muy mono Pero mirad A mí se me va por ahí ¿Vale? En todos los dedos prácticamente Y eso que he puesto un top coat Que dura un montón Entonces No creo que la fórmula Este todavía mejorada A mis gustos y a mis necesidades Así que no creo que vuelva a comprar Esmaltes de Mercadona Y ahora sí que sí Pasamos a Primark Os tengo que enseñar Y jurar por este pijama De verdad Es la cosa más cómoda del mundo Fui a Primark hace algunos días Entonces me pillé este Y es que ya lo he estrenado Chica Y es monísimo Costaba 14 euros Y es que de verdad Yo creo que le van a salir pelotillas Pero hasta que le salgan Me parece una auténtica monada Es así en un tono moradito Claro Morado pastel Me parece una monería Súper suave Súper amoroso En las mangas tiene gomita Aquí abajo no Y en el cuellecito Tiene una especie también de gomita Monísimo De la muerte Pero monísimo Y comodísimo De verdad Una cosa brutal Y luego la parte de abajo Que es súper cómoda Es también con gomita por aquí Con esto que es de decoración Porque nos tira ¿Vale? Es tirano un montón Pero mogollón Y luego por abajo Son con puñito de este Pero es un puñito Que no aprieta muchísimo También os tengo que decir Yo me cogí la talla L Y de verdad que estoy Encantadísima Con este pijama Y seguimos con pijamas Porque me compré Uno de Friends A ver Yo no es que sea Súper hiper mega fan De la serie Friends Me gusta Pero no soy de esas personas Que se sabe Todos los episodios Me gusta Pero sin más ¿Vale? Entonces Cogí este Más que nada Por el color Por el tono Porque dije Es que todos los demás Que si flores Que si no sé Que como que ya Al hacer un pelín más de fresquito Como que ya no me llaman Esos estampados Y quiero uno Cozy Uno así Pues más de invierno Y vi este Y dije Pues oye Muy apañado Yo creo que va a ser Tipo el otro En cuestión de tejido Y tal No sé También me cogí la talla L Y los pantalones Son así como Punteaditos Así muy bonos Y digo Quiero cogerme algo Con lo que Abrir la puerta de casa Y no Y no parecer algo raro ¿Sabes? No Tener una camisota Unicornes por arriba Otra de aguacates Por abajo Yo que sé Ir Pues presentable Y además ya necesitaba Pues Renovar Tema pijamil Porque los tengo ya Hechos polvo Lo siguiente Fue esto de aquí Que no estaba yo Muy todas conmigo Pero es que pensé A ver Lo vas a utilizar Ya sea para Fuera O para estar por casa Entonces Esto es Espera que me voy a quitar La esta Talla L Ya lo habéis visto Todos y todas Esto es una especie De cardigan así Lanosillo Que valía 16 euros Yo me lo cogí En la talla L también Y bueno Tiene capucha Que me parece muy bueno Por el tema capucha Y es así Me lo voy a probar Para que me lo veáis Un poco así Como queda puesto Queda más Tirando a cortito Que larguito Y eso pues Me hizo gracia Me gustó Porque casi todo Lo que tengo yo Es larguito Estaba por cogerme La talla M En vez de la L Pero dije Bueno va Pues que nos quede así Oversized Y apañáis Uy que bueno Es muy amoroso Chicas Muy amoroso La tecla de G Y me veis Mirad Muy amoroso Muy mono No queda tan cortito Como pensaba Deja muchos pelos Eso sí Si llevas algo negro Y tema capucha Uy A no ver Me parece una pusedola Tema capucha Me parece monísimo Pero muy mono Y eso pues Mi idea es Dejármelo así Abiertito Y con unos vaqueros Y una camiseta básica Así Por dentro Y ya está Muy mono Me gusta mucho Tema capucha Me encanta Me encanta No estaba convencida Pero ahora sí Esto me lo compré Imagina por tontería Porque mirad Es un gorrito Que costaba 4 euros Tema gorrito con pompón ¿Qué pasa? Este está un poco achatado Voy a tener que peinarlo Voy a tener que peinarlo Bueno El tema gorrito con pompón Yo siempre he tenido uno Y qué pasa Que todos los inviernos Al final me lo cogen los perros Y se comen el pompón Porque les llama mucho la atención Entonces se queda Un gorro hecho polvo Bueno Me lo cogí También estaba en blanco Si no me equivoco Y Ah ya decía Yo digo huele Ahora veréis lo que huele Y es el típico gorrito Así De invierno Muy cuquiel Y nada Muy mono Muy mono Muy cuqui Que os parece 4 euros Me parece Muy bien No es que yo Me quedan especialmente bien Los gorros y tal Pero sí que Cuando sacas los perros En invierno Pues te hace falta Ahí estoy despeinada Para el resto del vídeo Bueno Esta plantita Me pareció cuquísima Muy mona Muy mona Y además súper barata 3 euros 3 euritos de plantita Súper mona Muy cuqui Yo digo pues para tenerla aquí En el escritorio y tal O si no para ponerla ahí De fondo Y esto me parece Súper graciosita De hecho voy a probarla A ver que aquí igual No se ve mucho Pero algo sí Mira chicas Que me quedan Mira Ahí pongo una lamparita ya Perfecto Esto huele De bien De verdad Estos son los Satches Estos Satches Satches Nunca sé decirlo bien Que se ponen en el armario Y este es De Madagascan Vainilla Que es de lo que tengo El spray Que leche me acabo de dar El spray este Que os enseñé otra vez Por Instagram Que huele fenomenal Fui buscando el spray Y ya no quedaban Estaban agotadísimos Solo quedaban velas Y esto Entonces me cogí esto Un euro Están súper bien Y una va ahí Al acecho de la rebaja Porque ¿Por qué no? Y vi que habían etiquetas rojas Aquí Y dije Perdona Estas son camisetillas De estas interiores Que tienen una especie De gomita por aquí Para que no se te enrollen Yo ya las he probado Y he tenido bastantes Y siempre las utilizo Un montón en invierno Y me la he cogido En color carne Y en color negro también Una básica Así de estas Arrepegadas Para no pasar frío En invierno Que esto hace un montón De verdad Os lo digo Tiene el tirante regulable Y son súper cómodas Estas Es que como ya las he utilizado Entonces jubilaré Las que tengo Y me pondré A utilizar estas dos Porque Es que 3 euros O sea ¿Qué valían? 5 o 6 euros Ahora os lo digo Valían 5 euros Y estaban por 3 euros Tanto en color Así cremita Como en color negro ¿Veis? Esta es la negra Y pues eso Más de lo mismo O sea Talla L Así normalita Muy mona Muy ponible Muy todo Ahora pues pone debajo Los jerseys Debajo de camisetas básicas Y te abriga Un poquito más De esto no estoy 100% segura Así que necesito Que me ayudéis Porque no tengo ni idea Si me va a quedar bien Vamos a quitarle La bicha esta De la marinera Esto Como desgarra todo Todo Bueno Esto es un jersecito Así cuello Chimenea Talla L 8 euros Me lo cogí por el precio Si soy sincera Porque dije Chica 8 euros Pues por qué no Lo que pasa es que lo veo Lo que pasa es que lo veo Muy pequeñito Muy perraico Entonces no sé qué tal Voy a probármelo Y me decís Por fa Es súper suave Pero yo creo que esto Aguantará una temporada Y ya está Porque tiene pinta De hacer pelotillas El tono me gustó mucho Porque creo que es neutral Y pega con absolutamente todo Pero no sé Uff Se me mato Con la bolsa Y es así ¿Qué tal? ¿Qué os parece? A ver Con las mallas estas De caldón Pues igual no Yo qué sé Con unos vaqueros O con unos leggings Así más Más apañados y tal No sé Me gustó porque dije Venga voy a cogerme algo Que me haga bien La formita y tal Marcando un poco cintura Un poco pecho y tal Porque si no parezco Una bolsa Y este me gustó por eso Y además el cuello Me gusta mucho El cuello así Medio así Medio no No acaba de ser chimenea Porque chimenea Es un pelín más altito Así no Pero bueno Me gusta Me gusta el color Creo que con el pelo Y tal Queda muy guay Muy neutral ¿Qué opináis vosotras? ¿Me lo quedo? O lo devuelvo Y con este es más Lo mismo Porque a ver Yo veo algo blanco Y digo para mí ¿Qué pasa? Que luego Luego coge pelotillas Enseguida Se mancha Bueno Y se nota mucho más Entonces este es otro suetercillo Que valía 12 euros Me cogí la L Es en blanquito Es así como un poco Rayadito Y tiene lo de aquí abajo Un poco así Apretáete Vamos a ver qué tal Porque es que no me lo probé No me probé nada Porque había muchísima gente Entré Cogí todo esto Y dije Vale hasta luego Entonces a ver qué tal Los jerseys blancos Los del año pasado Los tuve que jubilar Porque ya estaban Los pobres hechos polvo Por eso quise cogerme este A ver Que pensaba que me iba a quedar Más apretado También te lo digo Las anchas Las anchas me quedan largas Las anchas me quedan mangas Las mangas me quedan Un pelín anchas A lo mejor No sé Quizás Un poquitín Y es un jersey cortito Anda Pues mira Este igual lo puedo utilizar ¿Sabéis para qué? Para encima de los vestidos Porque a ver Se traslada un pelín Pero no tanto como el de Shein Que cogí la otra vez ¿Qué os parece? ¿Creéis que quedaría guay o no? ¿Con qué os lo pondríais vosotras? Yo creo que este me gusta También A no ser que luego me vea editando Y diga Madre mía No está mal No está mal Y es que luego Te vas a Zara Y un jersey de estos básicos Que te va a hacer pelotillas Igualmente Te cuesta 25 euros Y dices Pues chica Pues prefiero pagar 12 Si me va a hacer pelotillas Igualmente Y por último Este muñequito De Toy Story Que me encanta Es un llaverito Me flipa Me encanta Espero que tenga escrito Lo de abajo Andy Bueno Costaba 3 euros Y no sé Pues una tontería Y hasta aquí el vídeo ¿Qué os ha parecido? ¿Qué os ha gustado más? Hay algo a lo que vayáis a ir Y decirme Mirad esto, esto y esto Acordaros Si queréis que os haga review De la base de maquillaje O primeras impresiones O aplicándola en vivo Y en directo Lo que sea Decídmelo por comentarios ¿Vale? Y sin más Yo os dejo mi Instagram Saliendo en pantalla Y también en la cajita de información Echadlo un vistazo Porque pongo cosas De novedades Que me compro O eh Dentro de poco Habrá un sorteo También te digo Así que Ojo avizor Chiquilla Nada Desde aquí os digo Que muchísimas gracias Por verme Y que nos vemos En el próximo vídeo Muy prontito Chao Chiquilla 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 Gracias.